La creación de Dios en Génesis 1 El relato expresa que Dios dijo Con esto marca una visión todopoderosa de Dios como Rey Que crea con todo poder y seguridad Así entonces, Dios dice y las cosas se hacen, se crean y existen Como vemos, y así sucedió, así existió Como vemos, y la luz existió Luego dirá, y así sucedió en el resto de los días de la creación Dios pone nombre a cada obra En el primer día, llamó día a la luz Y noche a las tinieblas Y además, Dios reconoce su obra como buena Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas Para que podamos ver aquello que antes no veíamos Para que así podamos descubrir sus maravillas Así crea Dios en este primer día de la creación Según el Génesis 1 En esta visión de Dios Elohim Dios todopoderoso El Dios Rey que crea a través de la voz Esta creación cosmológica Iniciando con la luz Y su separación de la oscuridad En el primer día de la creación Dios crea la luz En el segundo día Dios forma el horizonte Separa el agua del firmamento Formando lo que es eso que nosotros conocemos como la línea del horizonte Cuando vemos lo que separa el cielo del mar Dice que haya un firmamento en medio de las aguas Para que establezca una separación entre ellas Viendo probablemente una forma primitiva De poder comprender cómo es que se separan las cosas Cómo es que existe esta separación entre el cielo La tierra y el mar El vasto mar y el interminable cielo Así Dios hizo el firmamento Una vez más Dios dice Y el firmamento Se hace O se crea Y a través de la separación Él hace El cielo La tierra Y el mar Y a las tres cosas Les pone Nombre Cielo Tierra Y mar Y ahora Incluso Los ordena Ordena que Todas las aguas Estén Bajo el cielo Y la separa Del suelo firme En una visión Concreta De la creación En una visión Que expresa Aquello que conocemos Y a través de lo que conocemos Busca Dar explicación A lo que tenemos En nuestra creación Y así como nosotros vemos La separación Entre el cielo La tierra Y el mar En este mito De origen Creacional Del capítulo 1 Del génesis Dios asimismo Realiza Esta creación Y así Sucedió Y por supuesto Que Dios vio Que esto era bueno ¿Por qué? Porque está hecho Para bien Para que nadie Crea Que el mar Es para dañar A alguien Que el cielo Es para dañar A alguien O que la tierra Es para dañar A alguien Y esto ya nos da Una importante Información sobre Dios Muy importante Y es Que todo lo que pasa En la tierra En el cielo Y en el mar No pueden ser Castigos Para el ser humano O vistos De tal forma Ya sea Terremotos Inundaciones Maremotos Grandes lluvias Y tormentas Esos no son Castigos de Dios Porque Dios Crea Para bien Y el ve Que su obra Es buena Esta es la Información de Dios Que necesitamos Recabar De este relato De la creación No la visión Científica Racionalista Cotidiana Como una Cronología Cosmológica Creacional Sino más bien El Que nos muestra De Dios Que nos dice De Dios Y en este caso Se nos está diciendo Que pase lo que pase En la tierra En el cielo Y en el mar Esto es Bueno Porque Dios Lo ha creado Para bien Y así fue El segundo día El segundo día El segundo día